Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo desafío de Pikmin 1 vamos a seguir con el bosque de la esperanza al fin con enemigos en este desafío nuestra misión plantar Pikmin muchos Pikmin en viejos y conocidos terrenos muy viejos demasiado viejos partimos con 9 la mejor forma de hacer rendir esto es cada Pikmin con su color porque así nos dan más una píldora de uno en cualquier otra que no sea su color solo da uno ¿qué hacen ellos tan cerca? ¿quién los invitó? ¿qué hacen en mi casa? ahora tengo que armar un ejército para salir a combatir y armar un ejército más grande partimos con 9 y ya tenemos 25 pero necesitamos más mucho más en especial por estos de acá son todos los que están en esta pequeña área aquí hay dos pequeños ¿en serio? entraron directo a su boca ¿en serio? ¿qué pasa con esa puntería que antes tenía? o nunca tuve 49 Pikmin no sabía que iban a hacer eso malditos cerdos no pueden caminar tranquilo sin que vean un poco de néctar y se vuelvan locos como esto es un desafío soy virtualmente invencible me da exactamente igual como desperdicie mi día solo es recolectar Pikmin que no se los coman todo bien todo mal corran 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 que no entre no entró no puede entrar que no nos vean que nos llevamos a su hijo aunque no sea su hijo ahora una pequeña explicación esto es un bulbo moteado y estos son bulbos enanos se parecen pero no son la misma especie porque pierde el tiempo explicando cuando debería estar recolectando Pikmin pero los bulbos moteados son tan tontos que si creen que son sus hijos por eso los enanos se mantienen cerca de los moteados moteados así consiguen alimento y por alimento me refiero a mis Pikmins se comió un Pikmin? no aquí hay dos más dos muertos dos muertos llévense a ese llévense a ese llévense a esto y habrá despertado no entonces todo está bien todo está bien vamos a los 70 Pikmins no sé si están oliendo algo se comieron a uno y nosotros nos llevamos a ustedes tres con mucho cuidado hay que ir recolectando regla número uno para sobrevivir en el planeta de los Pikmin no confiar en nada porque en cualquier momento sale un pájaro serpiente del piso y te empieza a comer historia verdadera noventa y cinco Pikmins noventa y cinco Pikmins cien Pikmins ahora tenemos un ejército para salir a combatir si no fuera porque perdemos el tiempo en sacar a los Pikmins si fuera tan rápido como en Pikmin 2 o Pikmin 3 más como Pikmin 2 silbato cosechador ya tomen Nectar noventa y nueve cien atacar muere 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 en las patas, ataquenle en las patas Se los está comiendo y ustedes no hacen nada. Tenía 100, me quedaron 70. Te odio. No creo que sobrevivamos contra este, pero, oh, mire. Una almeja. Mucha agua. Pero para el agua necesito más azules. Creo que la mayoría de los que murió fueron azules. Tenemos que ir a matar al otro. Veamos si perdemos 30 pikmin más. Aunque perdemos más el tiempo sacando a los pikmin de aquí. Mediodía. 93 de 95. Y nos fuimos a atacar. Ataquen como desesperados. Miren, funcionó. Solo 20. ¿Cómo es que caen directamente a su boca? Esto facilitará las cosas. Toma para ti. Un regalo. Toma otro. Toma otro. Ahí le di un underman. Tonto. El pikmin 2 esto es peor porque estos reviven. Llevamos 110. ¿Por qué atacaste a los pequeños? Nuestro objetivo es el grande Toma otro Nuevamente directo a la boca No sé si nos quedan bombas No confío en ese lugar y no tengo suficientes azules como para empujar la caja Y en especial no confío en ese lugar ¿Funciona el mapa? No Miren lo salvé y perdí una bomba Y se los comieron por tontos Corran Pensé que lanzé la bomba De aquí vengo yo Y aquí mueres tú Bueno en realidad no mueres pero... Corra Bate un Pikmin 150 y un Pikmin Ya alcanzamos nuestro record anterior Bueno todavía no pero... Un Pikmin más, un Pikmin menos Un Pikmin menos Aún nos queda tiempo Aún nos queda tiempo Aún nos queda tiempo Muchas bombas Ahí está el escarabajo de fuego, lanza piedras. Con que sea solo recolectar, esto hace... Perdón, murió uno. Bueno, lo que iba a decir es que esto sea solo recolectar, así que es un poco más agradable... ...estar aquí sin tanta presión. Lleven eso, mientras yo recolecto los cadáveres que quedaron. ¿En serio perdí un cuarto de vida? Esperemos que estos lleguen. Vamos en 176 pigments. Con cuidado, vamos a ir al otro lado. Aquí lo importante es que lleguen. No que se mueran... ...de formas estúpidas. ¡No! ¡Fuera! ¡Aléjate! Sientes el olor a Pikmin. ¡Corran! Aunque lo matáramos, no alcanzábamos a llegar. Aún así conseguimos 203 pigments. Veamos si podemos conseguir un poco más. Aunque lo dudo. Una gran píldora. ¡Corran! ¡Corran! No se murió. Creí que el Pikmin había quedado atrapado. Ya no llegaron con esto. Los de aquí sí. Ya se va a terminar el día. Quiero hacer una estupidez. Solo hay pulvos. Y almejas. Quiero activarlas. Quiero activarlas. Ya fuera tan fácil. Esperen si lo es. Y quedan 3 segundos. Esperen. Yo quería que la lanzara. Pero bueno. No. 207 pigments. Ahora la mayoría fueron amarillos. Y murieron muchos azules. Esto se guarda. Y nos vemos próximamente en un nuevo video del desafío de Pikmin. Lo que informa. Trasi. Chau. Son. Gracias.